La dimisión del presidente anterior y bueno, salí reelegido en el último consejo en unanimidad por unanimidad por todos los miembros del consejo. La marca sigue trabajando por el sector y por el producto que representamos y nada más. Estamos, industrias y ganaderos, pues estamos trabajando en conjunto y para adelante, con buenas expectativas y con ánimos de abrir nuevos mercados, no solamente aquí en la comunidad, si fuera de aquí, para poder sacar el producto y estar al servicio de todos los ganaderos y de los consumidores que tengan un buen producto a su alcance. Nosotros vamos a intentar reconducirlo de la mejor manera, entraron otros dos que les tocaba en las listas, otras dos personas en su puesto y nada, esto va a seguir funcionando con normalidad, el consejo está funcionando con problema ninguno. Nosotros estamos en colaboración con la consejería y la consejería pues hasta el momento estamos trabajando ya, te digo, apoyando como hasta ahora y bueno, nosotros le brindamos nuestro apoyo igual, o sea, seguimos trabajando en conjunto. La marca asturiana está sacrificando sobre 20.000 terneros, 21 sacrificó en el 2013. Lo que queremos es crecer, lo que necesitamos es abrir mercado fuera de la comunidad porque es donde creemos que es más atractivo y bueno, eso es una labor también de los comercializadores que están involucradas en crecer y por ahí vamos, tenemos un producto de altísima calidad porque sabemos lo que producimos y es por la línea en la que vamos. La gallega está en su línea, es otro tipo de razas y funciona con otro tipo de animales, pero bueno, nosotros tenemos que defender lo que es lo nuestro y abrir y seguir creciendo lo que es fuera de la comunidad. Nosotros lo que tenemos que competir es con calidad, es lo que tenemos, es un producto de primerísima calidad. Estamos aquí hablando de un producto totalmente natural y pues que el consumidor es lo que le atrae. Nosotros en esa línea vamos al servicio de los ganaderos y de los consumidores, unos por una parte para sacar el producto, que yo me incluyo en ello, igual tengo una parte en la otra porque soy ganadero y es de lo que vivo y bueno, y los consumidores pues ofrecerles un producto de primerísima calidad. El mercado pues no estamos, a ver, según lo que está cayendo pues lo que te decía, las industrias en este momento están haciendo los deberes, están pues con unos precios que son atractivos.